Adiós amor Adiós le pido que muy pronto vuelva, para estrecharte en mis brazos otra vez. Adiós le pido que muy pronto vuelva, para estrecharte en mis brazos otra vez. No piense nunca olvidarme vida mía, que muy pronto a tu lado volveré. Solo te pido que después de mi partida, guardes escrito el amor que te curé. Solo te pido que después de mi partida, guardes escrito el amor que te curé. Si estoy despierto, tu imagen va conmigo. Si estoy dormido o soñando estaré, porque mi alma de ti nunca se olvida. Porque tú eres la vida de mi ser, porque mi alma de ti nunca se olvida. No piense nunca olvidarme vida mía, que muy pronto a tu lado volveré. Solo te pido que después de mi partida, guardes escrito el amor que te curé. Solo te pido que después de mi partida, guardes escrito el amor que te curé. No piense nunca olvidarte, guardes upgrade me de mí. No piense niñez encima que después de mi partida, guardes escrito el amor que te curé. La vida es el amor que te curé la fuerza mil. Gracias.